FATALITY FATALITY Más de 30 horas de duración Pero resulta que... Quan conseguimos a Ashley Tenemos que protegerla Pero ella no nos ayuda Ella nos empeora todo el trabajo Todo, todo el trabajo Y nos hace vivir realmente un infierno Un infierno Porque se atraviesa cuando Uno le dice ¡Quédate atrás! Y se pone adelante içinde aquí Y sale y el monstruo se la lleva Y cuando uno esta luchando para que no la toquen ella misma se atraviesan en el medio para que la golpeen, y hasta cuando Ashley, de verdad que eso no puede ser así, por eso Ashley Graham de Resident Evil 4, queda en la posición número 5 y en la posición número 4, tenemos a Roman Bellic, el primo de Nico Bellic, de Grand Theft Auto 4 bueno, ya van dos 4, Resident Evil y Grand Theft Auto pero bueno, si resulta que Roman está empeñado, él dice que él vive el sueño americano, que él es genial, que está viviendo bien y cuando llegamos y lo conocemos él vive en una posilga, con una empresa que tiene deudas con la mafia, tiene más problemas que nadie, pero cada vez que nos toca hacer una misión con él, pensamos que conchale, es nuestro primo, nos puede ayudar, nos puede servir de algo y el idiota, el idiota se empeña siempre en meterse en problemas, nunca lanza un golpe, nunca nos ayuda, hay que salvarlo siempre hay que prestarle dinero y protegerlo entonces a veces es mejor que no hubiera nacido, ahora en el número 3, en el conteo de los personajes molestos en los videojuegos tenemos a Natalia de Golden Eye, otra mujer, otra mujer y por qué, es que Natalia tiene la fijación, la idea de que cada vez que vamos a enfrentar a un jefe ella se atraviesa en el medio se atraviesa, se atraviesa y cuando nos interrumpe los disparos que arrojamos, o los proyectiles que le arrojemos a los jefes ella está empeñada en atravesarse y recibirlos ella ¿qué pasa? no importa, porque no importa si los recibiera ella y no perdiéramos la misión, no importa pero resulta que cuando los proyectiles la alcanzan, perdemos la misión en el número 2 tenemos a Jorda uno de mis juegos favoritos uno de mis juegos favoritos este juego es prácticamente arte, arte interactivo y es Ico Ico es uno de mis videojuegos favoritos Fumitu Wea para mí es uno de los desarrolladores más grandiosos de videojuegos del mundo pero crea un personaje llamado Jorda que está empeñada en interrumpir nuestra aventura nuestro viaje ¿por qué? bueno, aquí somos un chico que tiene como una maldición es enviado a un castillo encerrado en un castillo la gente de su aldea lo lleva porque él tiene cachos él tiene cuernos y es llevado al castillo es encerrado allí y hay un terremoto y él cae lo encierran como en un sarcófago o algo así hay un terremoto él cae y se abre el sarcófago y conoce a Jorda Jorda es una chica es la chica que vive en este castillo es prisionera allí y bueno la idea es que yo pensé que cuando que Jorda iba a ser un complemento iba a ser mi ayuda me iba a ayudar a llegar a lugares donde yo no podía llegar iba a facilitar mi estancia en el castillo pero no no Jorda fue mi dolor de cabeza hay que defenderla hay que cuidarla entonces cuando uno le toca cuando uno está acabando con las bestias con las sombras que salen allí en el juego siempre se la llevan corriendo y hay que irla a buscar ella no puede defenderse ni hacer absolutamente nada ni siquiera grita se la llevan y ya y ni te das cuenta cuando se la están llevando cuando te vienes a ver ya perdiste ya perdiste jajajaja y en el lugar de honor en el número uno tenemos a Navi de The Legend of Zelda Ocarina of Time Navi es como un hada vamos a decir que es un hada vamos a decir que es como campanita para los que no han jugado Legend of Zelda Ocarina of Time vamos a decir que Navi es como campanita ella nos ayuda porque nos explica los tutoriales nos va diciendo que tenemos que hacer durante la primera hora Navi está bien está bien pero durante todo el juego aguantarnos las estupideces de Navi los comentarios tontos y por ejemplo ese es el sol cuidado eso es una roca cuidado que si te tropiezas te caes oíste tienes que saltarla para caminar coloca un pie delante y luego coloca el pie izquierdo delante y el derecho después son comentarios estúpidos ya las 3 horas quieres buscar los códigos meterte en los códigos del juego y borrarla desaparecerla jajajaja y bueno espero que les haya gustado que se hayan divertido con este conteo son los el top 5 el top 5 de los personajes molestos los compañeros molestos en los videojuegos en arrobalbisogamer88 en twitter también en instagram el canal de youtube elvicogamer en facebook vicogamerfm dale like allí y comenta como harías tu el conteo si te gustó si no te gustó si crees que que tu harías uno mejor no dudes en escribirme vamos con música y ya venimos un canal y un canal